Del 28 al 30 de junio en la Ciudad de México se celebrará la segunda edición de Expogolf 2012, el evento más grande de su tipo en todo Latinoamérica y que nace orgullosamente en Quintana Roo con capital 100% mexicano. Así lo dio a conocer Luis Fontanelli Manzanero, presidente de Expogolf, quien agregó que en la primera edición, también celebrada en la Ciudad de México, se dio una oferta variada de destinos, productos y servicios que se ofertaron a los casi 6.000 asistentes. Comentó que Quintana Roo es actualmente la entidad del país con el mayor número de campos de golf, con un total de 15, entre Cancún y Riviera Maya, donde se juegan un promedio de 200.000 rondas al año, que se traducen en una derrama de 30 millones de dólares. Nosotros tenemos de esas 200.000 rondas, 60.000 rondas que representan los mexicanos, que sin ser un gran grupo de golfistas, imaginen que la Federación Mexicana de Golf tiene registrados y federados solamente 60.000 golfistas. Puede haber un potencial a lo mejor en donde lleguemos a 150.000 exageradamente en todo México, pero que 150.000 golfistas erogue 9 millones de dólares porque son los datos que vienen recolectados y publicados en diarios de peso, pues yo creo que es algo interesante. El presidente de Expo Golf manifestó que al día de hoy este evento ha despertado el interés de países con mayor nivel golfístico como Argentina y Colombia, quienes a través de sus diferentes organismos han solicitado la asesoría de Expo Golf, al mismo tiempo de informar que se ha logrado el objetivo de venta del 85% de su capacidad y donde tal evento tiene como objetivo el intercambio de ideas, promover los logros y avances del golf en México en sus diferentes rubros, en un solo recinto como tiendas y accesorios, clínicas, conferencias, destinos turísticos, así como la oferta turística de hoteles, campos, tecnología e impulso de las pymes para el crecimiento de sus empresas para este deporte. Lo que estamos buscando nosotros es subir tarifas a través de un nicho de mercado, como lo mencioné, que un golfista te gasta de tres a cuatro veces más que un turista regular, no un turista tradicional. Las tarifas yo creo que no es tanto incrementar, sino que puedes vender a tarifas mucho más altas que ya están establecidas por los... pues yo creo que hasta un 30% más, que es muchísimo, por eso lo digo yo. El golfista le gusta llegar a un buen hotel.